Hola que tal fotonautas, bienvenidos a un video mas de su canal Foto de Aprendizaje El dia de hoy te voy a enseñar como puedes optimizar tu photoshop cuando lo estas usando en una pc de gama media o en una tableta Vámonos con el intro Muy bien, para optimizar photoshop hay 3 metodos de como hacerlo El primer metodo tiene que ver con el mismo software o programa que lo veremos a continuacion El segundo tiene que ver con tu sistema operativo, en este caso windows 10 Y el metodo numero 3 es con el hardware, buscar alguna alternativa para que el procesador sobre todo, esté lo mas frio posible por asi decirlo Vamos a verlo cada uno de estos paso a paso Bueno, aquí yo tengo mi photoshop, esta es la Surface Pro 5, es una tableta que tiene excelentes especificaciones Sin embargo no deja de ser una tableta y pues ante ciertas condiciones el photoshop pues me trabaja lento Sobre todo cuando comienza a calentarse Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos al menú edición, preferencias Y aquí entonces estaremos trabajando con lo que es la casilla de rendimiento Aquí lo que vamos a hacer es, es que photoshop utilice toda la ram posible cuando se está trabajando Es decir al 100% En caso de que su photoshop no tenga activo lo que son los ajustes del procesador gráfico Que por defecto lo tiene activo, pero muchas veces si usted descarga el photoshop de una fuente Disculpen, pues bien, si esta desactivo, activenlo, eso es todo Con respecto a los ajustes avanzados, vamos a ver que aquí vemos lo que es el modo dibujo Esto se activa cuando estamos usando lo que es el photoshop Se me cayó el control de la cámara, no importa Esto se usa cuando estamos usando el photoshop para el dibujo Normalmente viene de modo avanzado pero consume mucho recurso Si usted no tiene lo que es un lápiz óptico, no va a dibujar en photoshop Pues déjelo en básico porque así consume menos recursos del procesador Como pasó esto también, usted pudiera, si tiene más discos de memoria virtual Asignar uno que dos Y creo que ya con estas dos configuraciones Con respecto al software, podemos tener un photoshop más rápido y más fluido Ahora veremos cómo optimizar el window 10 Para que también, pues cuando estemos usando este programa, pues sea súper rápido Bueno, pasamos con el método 2 Y es optimizar ahora el windows 10 Para ello pisamos las combinaciones de teclas windows R Y aquí escribimos la palabra clave TEN Le damos a enter y vemos que todos estos archivos temporales Podemos eliminarlos sin ningún problema Porque muchas veces lo que hace es poner más lento nuestro sistema operativo Repetimos el proceso con windows R Pero esta vez vamos a escribir la palabra TEN Acompañada de los símbolos de porcentaje También borramos esos archivos temporales Luego de esto pisamos Windows Windows E Para tener acceso al Windows Explorer Y en la casilla Equipo le damos clic derecho Propiedades Y aquí entonces nos vamos a detener en lo que es configuración avanzada del sistema Vamos a ver que podemos hacer acá Elegimos la opción donde dice rendimiento Le damos un clic a configuración Y seleccionamos la casilla personalizada Aquí entonces desactivamos todo Y dejamos solo las tres últimas que son las más importantes El aspecto visual se va a ver un poquito afectado Pero nuestra computadora de gama media O nuestra tableta va a tener más fluidez No tan solo en Photoshop sino también en cualquier otro programa Luego ahí mismo pasamos a lo que es las opciones avanzadas Y seleccionamos lo que es la memoria virtual En términos simples la memoria virtual es una memoria Que se utiliza cuando la memoria RAM de nuestra computadora Ya está al tope Entonces se usa prácticamente parte de los recursos del disco duro En cuanto a espacio se refiere Y pues le da cierta fluidez a la computadora Cuando está trabajando con programas pesados Entonces aquí nosotros podemos cambiar Y lo que vamos a usar aquí Es en tamaño personalizado El tamaño inicial El recomendable que es aquí En este caso es 19.10 19.10 Y el tamaño máximo es prácticamente multiplicar por 2 El espacio de RAM que usted tenga Si usted tiene 8 entonces va a poner 16 Y le va a añadir 3.0 Simple con esto ya tenemos ya Nuestro sistema operativo optimizado En esta parte Ya como paso también extra Nosotros podemos limpiar nuestro disco duro Para ello también pisamos las combinaciones Windows E Le damos a equipo Clic derecho En el disco local C Propiedades Y aquí entonces nosotros podemos limpiar nuestro disco Y también optimizarlo a través de la desfragmentación Que prácticamente lo que hace es que te unifica Todos los archivos que convergen en el sistema operativo Tanto del propio sistema como también de los demás programas Y bueno fue una nota Por último Sería entonces utilizar Lo que es un fan cooler Para ayudar a lo que sería el hardware Sobre todo el procesador De en este caso la tableta Yo sé que por cuestiones de seguridad Siempre nos gusta ponerle un forro Pero eso hace que No se disipe el calor Ni más que esto Que tiene una superficie de metal Entonces que es lo que usted hace Que simple y llanamente Esta tableta La va a poner En un fan cooler Para que mientras estés usando Pues reciba aire extra Y así entonces El procesador pues No se sobrecalenta tanto Y pueda tener más fluidez Sobre todo cuando está usando el Photoshop Estos consejos son más para computadores De gama media Y tableta Entiendo que una PC Que tenga buenas especificaciones Pues el Photoshop No debería ir lento Ya que es un programa Que no consume muchos recursos En comparación con Premiere O un programa Que trabaja con gráficos 3D Y bueno fotonauta También invitarte A que des una vueltecita Por nuestra página web Fotopmessages.com Ahí tenemos un ebook gratuito Para principiantes De Photoshop Si quieres volar En tu parte más Sobre este interesante programa También tenemos Nuestro programa De afiliado Donde damos 80% Por cada venta De nuestros cursos Por si estás interesado En el marketing De afiliados Y también tenemos Nuestro blog Donde siempre colgamos A artículos semanales Vinculados con la fotografía De Photoshop Y bueno Cosas interesantes En nuestra página web Así que date tu vueltecita Por allá Y bueno fotonauta Espero que te haya gustado Este video tutorial Si te gustó Ya sabes Suscríbete Comparte Siempre añadimos Contenido de valor En nuestro canal Fotopmessage Y Si te gustó La tableta Que opinas De ella Si ya la tienes Si la usarías Para trabajar Con el diseño En Photoshop Si te gustaría Que hiciera una reseña De esta tableta Para que sepas Si puedes invertir En ella o no Escríbeme En los comentarios Dios te bendiga mucho Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!